hola y bienvenidas a mi canal llegó el verano y con el verano llegó el calor yo vivo en la florida donde es bien húmedo y últimamente la temperatura aquí ha estado en los 99 y nuestro cabello rizado es muy precioso llevarlo largo y suelto pero es demasiado caliente y hoy te traigo unos peinados para nuestro cabello rizado para que no te dé tanta calor estoy usando agua con una cremita peinadora y un poquito de aceite que le agregué para el primer peinado me voy a poner un cintillo y ese cintillo lo uso a veces como collar porque está hecho para las dos cosas ten mucho cuidado mientras te lo pones o te lo quita para que no se te arranque el cabello te coloques cintillo así y ya y este peinado es bueno para quitarte el cabello de la cara para el próximo peinado vas a necesitar pinchos y me mojo el cabello un poco para bajar el frizz y para este peinado comienzo retorciendo el cabello y dándole vuelta hacia atrás y ya cuando está en el área detrás de las orejas comienzo y le aplico los pinchos y le aplique tres pinchos y le hago lo mismo al otro lado dándole vuelta al cabello y ya cuando lo tengo en el área detrás de las orejas le pongo el pincho ajusta el cabello y si le tienes que poner un poquito más de agua porque vea alguno frizz lo hace y me peinó las orillas con este cepillito para que se vea más bonito y para el tercer peinado te vas a hacer dos trenzas dobles y para el tercer peinado te vas a hacer dos trenzas dobles mientras vas haciendo la trenza vas a hacer lo mismo del otro lado tomando dos secciones haciendo la trenza doble y añadiendo cabello mientras vas haciendo la trenza y este peinado usualmente yo lo hago ya después del cuarto día cuando mi cabello está un poquito frizz y no funciona y cuando termine te hace un moño lo amarra con una gomita y comienza a hacerle vuelta para hacer una cebolla y mientras tanto le pongo unos pinchos y me aplico un poco de agua para bajar el frizz de la parte de arriba del cabello para el próximo peinado vas a necesitar una media y la vas a cortar ya después de cortada vas a comenzar a doblarla hasta que termine en una ruedita aplícate un poquito de agua para comenzar el pernado para este peinado me divido el cabello y dejo la parte del frente para luego y comienzo y tomo agarro todo mi cabello para hacerme una cola alta y dejo mi cerquillo afuera colócale agua donde lo necesite y peinalo con los dedos lo amarro con una gomita para comenzar a hacerme el moño lo amarro y luego le pongo la llantita tomo el cerquillo dándole vuelta y lo amarro alrededor de la cola asegurándome de que esta área no quede muy apretada y me lo voy amarrando asegurándome de no estirar el piso y le voy dando vueltita y poniéndole pinchos peino bien los lados y la parte de atrás y luego me peino bien las orillas y si quieres le puede poner un cintillo de adorno como este y a veces me gusta colocarle un lacito rojo como este tomo un lacito y lo amarro una sola vez para el último peinado te vas a colocar el agua para asegurarte de que el cabello esté bien hidratado y te vas a poner una parte del cabello hacia un lado y vas a colocarte tres pinchos de este lado este es un peinado que es bueno para ir a una fiesta o a la escuela y de este lado alo el cabello hacia atrás y le colocó tres pinchos si te gustaron estos peinados no te olvides de compartirlo por instagram con el hashtag Virmabibi nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por venir a mi canal hola bienvenidas a mi canal Virmabibi sé que hay muchas chicas que están pasando por el proceso de la transición y quieren más aclaración y hoy te traigo tips que te pueden ayudar para el proceso de la transición la panza te va a crecer un montón especialmente si no haces nada de ejercicio tiene que hacer ejercicio